La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Tudé en el Radio, podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo Mejor de Tudé en el Radio, con lo más destacado del mundo deportivo. Gabriela Ramos te invita a permanecer con nosotros. América podrá sumar un título más a sus vitrinas cuando se enfrenta a Columbus Crew por la campeona Scope. De este nuevo compromiso es el debate en línea de cuatro con Chiquis Cruz, Diego Peña, Max Andalón y Lalo Luna. Malagón en el marco. Centrales por izquierda Borja, Juárez por derecha en el centro Araujo. Laterales volantes, Espinosa, Dagoberto por el lado derecho. El Chicote Calderón por el lado izquierdo. Medio campo, Jonathan Dos Santos y Fidalgo. Y en el ataque, como volante, Rodríguez por izquierda, Sendejas por derecha y en punta Henry Martín. Pero ¿cuántas veces habrá o cuánto tiempo habrá podido entrenar Yardine esta situación de tres centrales y sus dos laterales volantes? También lo que más me llama la atención de esa formación sería Borja de central. Los demás creo que pueden jugar ahí, Dagoberto lo ha hecho como volante, como lateral y puede hacerlo como carril. Chicote también. Borja es el que más me llamaría muchísimo la atención siendo un tercer central por el costado de la izquierda. Los demás se han acomodado, se han acomodado, están en sus posiciones habituales o donde lo pueden hacer. Yardine, ¿que podría conseguir su quinto título con el conjunto de las Águilas del América? ¿Podría conseguir su quinto título con el conjunto de las Águilas del América? Aquí estamos viendo ya el, nosotros el partido le decimos a la gente, se juegan cuatro minutos, estamos tratando de descifrar cómo está jugando el América. Mis compañeros dicen que es línea de cuatro, yo de pronto sigo cinco, clavado. No, sí son cinco. Sí, línea de cinco clavado, como bien lo decía nuestro compañero Lalo Luna. Solo no identifico de qué está jugando Borja, ¿sí está como centrado por la izquierda Lalo? Mira, yo también aquí. Sí, sí vi cinco ya, igual que tú, cinco clavados, está la línea, uno, dos, ahí, la línea de cinco está clavadísima. Borja es cargadísimo por la izquierda. Al que ahorita veo metido es al Chicote ahí. Exactamente, Chicote sentado por la izquierda, por eso a mí me llamaba la atención el tema de Borja. Borja está jugando de carrilero por el costado de la izquierda y por la derecha está jugando Dagoberto, ahí haciendo un cruzamiento en estos momentos, como bien lo contabas Lalo. Yo no había visto a la América con Yardine jugar en línea de cinco, ¿eh? Y seguramente lo está haciendo por lo mal que está jugando la América, que lo está jugando mal, y por la visita a Lalo que normalmente se le ha complicado a los equipos mexicanos yendo a jugar a los Estados Unidos, en este caso jugando en Columbus. Sí, y además un rival complicado que te ha hecho ver tu suerte ya en unas cuantas ocasiones, y por eso la América no lo veo mal que salga con esta, entre comillas, situación de reserva en cuanto a términos ofensivos. Ahora, si los laterales se terminan aplicando, pues termina siendo una alineación ofensiva al 100%. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me sorprende lo de Yardine, sí. Que mencionaban lo de Borja, no sé qué me sorprenda más. Si la línea de cinco o que el Chicote lo ponga de central de marca, sabiendo lo mal que defiende, Cristian. Sí, es que cualquiera de los dos sorprende si Borja o Chicote eran centrales por la izquierda, pero sí está jugando con línea de cinco clavada, y de hecho cuando no tiene la pelota la forman en defensa, cinco defensas juegan, ¿no? Seguramente es por el tema de la visita. Muchos decimos últimamente, y no sé si coincida Max y Lalo, de que América está jugando mal, de que hay algunos futbolistas que no están en su momento, pero yo también a lo largo de este semestre no he visto también que Yardine trate de imponer una alineación conforme a lo que tiene, o sea, porque hoy está inventando, de alguna u otra manera, está inventando con un lateral o está metiendo como marcador por banda. Igual que contra Guadalajara, inventó en no utilizar a Brian Rodríguez, y una alineación que de milagro no le terminó empatando el Club Deportivo Guadalajara el partido. Entonces, yo tengo mi reserva, si este semestre realmente los futbolistas están en buen nivel, o Yardine se está cansando de inventar. No, yo creo que es más de Yardine, porque a ver, lo vimos, y otras cosas que también mencionabas y que intentaba, de Richard Sánchez como volante por derecha, en el mismo partido se da cuenta Yardine que no le funciona a Richard, contra Cruz Azul, lo mete también de lateral, se ha cansado de inventar, que sí, entiendo, puede haber un tema de lesiones, y es algo relativamente entendible, pero creo que ahí doble, no sé si falta, por así decirlo, en qué tan bien planeaste tu once y tu temporada para que se te lesione alguien. No, 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 es que han sido muchas lesiones. Sí, a ver, no tuvo cuando fue bicampeón también. Eric Sánchez, y Lysnovsky. ¿Cuántos extremos tiene ahora el América? Llegó Dávila que va a poder jugar por fuera y por dentro. Pero no lo tenías al principio, o sea, eso fue, te obligó las lesiones, te obligó la planeación. Sí, sí, sí. Y fue de último minuto, y jornada a ocho llega. Yo lo que creo, Lalo, no sé qué pienses tú, es que el que se ha equivocado, no creo que sea la plantilla, el que se ha equivocado es Yardine, que ante las lesiones, o ante la llegada de Eric Sánchez, empezó a modificar con lo que normalmente jugaba. Jugaba con 4-2-3-1 siempre, con dos extremos bien abiertos, y con Valdés atrás de Henry Martin. Cuando llega Eric Sánchez, como que dice, lo tengo que utilizar a fuerzas, no prescinde ni de Fidalgo, ni de Jonathan, tampoco de Valdés, y pone a Eric Sánchez de volante por la derecha. Y después, cuando no juega bien, utiliza a Richard Sánchez en esa posición. Creo que ahí es donde se ha equivocado más bien Yardine. Los tiempos para poder utilizar a la gente en el momento exacto. Yo, por ejemplo, también creo que se equivoca el partido pasado arrancando con Diego Valdés, cuando sabes que trae tanto tiempo fuera de, a causa de una lesión. No pudiera ser, ¿eh? Esa toma de decisiones que no le terminan ayudando mucho al equipo y que termina desestabilizando lo que ya tenías de alguna forma bien armado, ¿no? Y como decía Diego, pues ahora le vuelve a mover, juega con 5-2-3, porque así está jugando con Fidalgo y Jonathan como volantes, y después Cendejas por la derecha, Brian por la izquierda y Henry en punta, haciendo el 5-2-3 con una formación que normalmente o que no había utilizado, y creo que ahí es donde pareciera, pareciera, insisto, se está equivocando. Creo que más allá de todo América va a pelear por el campeonato este torneo, porque tiene plantilla para hacerlo. Ya despertó en la liga 7 de 9 puntos de los últimos jugados y creo que terminará por pelear el campeonato. Se jugó la jornada 1 en la fase de la Europa League con su nuevo formato. Por TUDEN Radio, te llevamos el empate a 1 entre Manchester United y Twente. ¿Cómo explicar, Max Andalón, el empate del United que sabe a caída en la fase de liga que empatar e iniciar así el torneo creo que no es lo mejor? No, para nada es lo mejor. Más allá de que esto terminó uno por uno, tenemos las dos caras de la moneda. Ya en un tiro de esquina vemos a los futbolistas del Twente festejando con su afición. Es, bueno, incluso ese particular baile, saltando, levantando los brazos que se hacen para las victorias por lo general en Europa. Pero pues es que finalmente creo que sí es un resultadazo el que sacan los futbolistas del Twente. Es irle a empatar a un grande del viejo continente, lo decíamos. Creo que hablando de los aspirantes a la Europa League, así como en su momento cayó el mismo Milan, cayó el Liverpool desde la Champions el torneo pasado, hoy creo que no nos encontramos a ningún nombre importante de equipos, a ningún nombre que sea grande, que pese en Europa, más que en Manchester United. Y termina sacando un resultado espantoso el uno por uno. Bueno, hablando ya de cómo fue el partido, un Twente que supo aprovechar sus armas, que creo que fue mejor los primeros 10 minutos, que al contragolpe desoblaba de gran forma, pero que no pudo encontrar el gol porque creo que le faltaba presencia en el área, o sea, de un extremo que cierre hacia la portería, que cierre la diagonal para tratar de definir, o de un tipo 9 tradicional y no lo tenía, y no lo tuvo en todo el partido el cuadro del Twente. Pero aún así, le dio para empatar, previamente había un gol de Christian Eriksen con un Juneri que también fue parecido a todo el partido, llegaba a tres cuartos de cancha, tocaba, tocaba, y con ocho hombres más o menos, o nueve o más del Twente defendiendo, no pudieron encontrar la fórmula para encontrar el espacio en la portería de Lars Sunders, tal que también tiene un gran partido. No muchas intervenciones, tres en total, pero dos fueron clave, dos fueron atajadones. Hablando ya de cómo se produjo el gol, era jugada en el área para el conjunto del Manchester United, hay un ligero rechace de parte del Twente, le cae la pelota a Christian Eriksen, saca disparo con pierna derecha a segundo palo, derecho desde su perspectiva, y era un golazo, nada que hacer para el guardameta Lars Unerstahl. Un gran disparo del danés, y se ponían las cosas uno por cero. Siguió el partido con el Juneri tratando de atacar, de encontrar el espacio, no lo consiguió, y en una jugada que creo que pocos nos hubiéramos esperado, toma la pelota en la lateral por derecha, Bart Van Rooij, conduce prácticamente medio campo, el solo quitándose hasta tres elementos, pierde la pelota a punto de llegar a tres cuartos de cancha, la recupera el Juneri, toca en atrás con el mismo Eriksen, hay error, pero también darle mérito a la presión que hacen tanto Ricky Van Bolsvinkel por su costado a la derecha, y a quien lee perfecto la jugada, a Sam Lammers, que se da cuenta que lo presionan por el costado a la derecha, y cuando no está volteando Eriksen, no es PGA, hace la presión por el costado a la izquierda, le roba la pelota, queda mano a mano en contra de Andrea Unana, que le cede todo el primer palo, hace una buena definición, y termina por quedar el gol del empate. A partir de ahí, misma fórmula que habíamos tenido, salvo un par de ataques de parte del Twente, pero era aguantar atrás, cerrar espacios, y conformarse con el uno por uno, que me parece es un gran resultado para el cuadro, bueno, iba a decir rojo, pero en este caso para el conjunto del Twente, y se lleva este uno por uno valiosísimo en su lucha para pasar a la siguiente fase, sea el playoff, o sean los octavos de final de forma directa. En más resultados, ese marcador se repitió en el juego NIS contra Real Sociedad, NIS contra Real Sociedad, y Midtjylland ante Hoffenheim. Por 3-2, Azeta Agmar venció al Ellsburg, y Double Glimp a Porto. Victorias también para Anderlecht 2-1 sobre Feren Baros, Lazio ante Dinamo Kiev, Galatasaray contra Salónica, y Slavia Praga a Ludo Goretz. En contraste a la información que se manejaba ayer, donde Keylor Navas sonaba para llegar a Barcelona, ahora se dice que el portero costarricense podría anunciar su retiro del fútbol luego de despedirse de su selección. Toda la información la tienen Toño Camacho, Eduardo Solano, Tanque Celaya y Alexis Padilla en Misión Fútbol. Lo de Navas no iba a llegar, primero porque él quería un contrato de un año y 3.600.000 dólares de salario. El Barcelona lo que quería es un portero de proyección. No significa que Sheik Vaya a quedarse totalmente ahí, sino que ellos en el mercado de enero probablemente contraten un portero. Y lo que sí, que sí, porque el Tanque está diciendo que no le dan oportunidad a los jóvenes, ellos mismos los indican, Iñaki Peña es el titular del equipo del Barcelona y tiene dos jóvenes. Lo que pasa es que uno de ellos está lesionado. Por eso necesitan contratar un arquero. No es porque no crean en las fuerzas básicas del Barcelona. El Barcelona más bien viene esta temporada con un equipo totalmente plagado de jóvenes de la Masía. Y eso es lo que quiere seguir desarrollando Hansi Flick. Tienen seis presentaciones, tienen 18 puntos. Lo de Navas, para cerrar el capítulo, Navas se va a retirar en los próximos días. Ya tenemos de muy buena fuente de que Navas se va a retirar porque lo que esperaba era que le saliera algo en el mercado. Lo que saliera algo en el mercado, sin embargo, no ha salido. Él tiene negocios también. De hecho, había salido una oferta para Arabia Saudita, pero aparentemente la familia no quería que se fuera para allá. Y entonces, de no haber absolutamente nada, Keylor se estaría retirando en las próximas semanas. ¿Me confirmas? ¿Me confirmas? Ese capítulo. ¿Me confirmas de muy buena fuente, Tico, que yo sé que eres el intimísimo, eres el hermano, eres el amigo, él es el hermano? Eso no lo soy, pero sí tengo buenas fuentes. ¿Me estás confirmando entonces que Keylor Navas, a través de todo en el radio, la exclusiva es, ¿se va a retirar Keylor Navas como futbolista profesional después de no encontrar ningún club? Se retiraría en los próximos días si ya no aparece absolutamente, no apareció nada en el mercado. La última opción fue lo de Brasil, que también se cayó por un tema de plata. Ahora estaba esta opción del Barcelona, que apareció circunstancialmente, pero de no ser así, muy probable, es muy probable, no lo puedo asegurar, porque alguna cosa puede pasar, pero se retiraría ya el guardameta de 37 años. Híjole, no creo, a ver, ahí te va Tanque, tiene 37 años, le alcanza al menos jugar dos añitos más, que le baje a las pretensiones económicas, ¿no? O sea, sé que es Keylor, pero tampoco es, con el debido respeto, un Iker Casillas o un bufón, con el debido respeto, creo que, si quiere seguir jugando, que se retire, pero bajándole un poco a las pretensiones económicas, ¿no? También hay que entender las edades y los tiempos, ¿no? ¿Qué opinas Tanque? Bueno, tiene razón en esa parte, pero yo creo que Keylor Navas, acuérdate que sentó a Iker Casillas en el Real Madrid, que es uno de los mejores porteros del mundo. Ahora, lo que está haciendo el Barcelona, lo vuelvo a repetir acá, los entrenadores son los culpables de que no salgan porteros nuevos, aunque el Tico esté defendiendo, aunque el Tico esté defendiendo que está lesionado el tercero, el cuarto, son mentiras, hombre, son los técnicos que son miedosos, los técnicos, los técnicos son miedosos, escuche bien, son miedosos, temerosos, cobardes, no le dan oportunidad al tercer portero, ¿para qué van a contratar un hombre de 34, 35 años que está retirado? Entonces, ¿para qué están, como les digo, las fuerzas básicas en el Real Madrid, en el Barcelona? Entonces, usted cree que la experiencia de un portero no importa para estar ahí bajo los tres postes, usted cree entonces que la experiencia no sirve para nada, usted como entrenador apostaría, usted apostaría entonces, apostaría por gente joven en la portería. Claro que sí, yo lo pondría para que esté entrenando ahí. Igual que aquí en la radio, entonces, la experiencia suya no sirve para nada, no cuenta. Ya va por otro lado, ya va por otro lado usted. No, a ver, en esta parte es interesante lo que comenta Tanque Celaya, y creo que sí hay que ponerlo sobre el tema del debate, Tico. Claro. Iñaki Peña tiene 26 años, ¿no vas a confiar en Iñaki Peña? No, 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 pero, a ver, el discurso que ha manejado Hansi Flick y Deco, que tienen toda la confianza en Iñaki Peña. No le creas, Tico, son mentiras de Hansi Flick, tal y cobarde. Siempre tengo que creerte a vos, es cierto, que sos el dueño de la verdad. Deco y Hansi Flick lo manifestaron, creemos, obviamente tienen que hacerlo porque es el guardameta que tienen y ha jugado con ellos toda la pretemporada y la parte de los partidos, hasta dar el otro portero, el segundo portero tiene 20 años, el tercer portero está lesionado, el portero, y entonces, lo que ahora más bien apareció, un jugador de origen húngaro que también sería parte de la fuerza básica del Barcelona hasta que llegue Chesney porque Barcelona tiene que jugar torneo de liga, Champions, torneo de copa, son varios eventos que tiene que jugar y necesita ser fuerte. Pero el Barcelona es el equipo que más jóvenes ha puesto en esta temporada en la liga española, señor Tanque Celaya. Si eso me va a decir que no es atrevido también poniendo jóvenes, entonces, ¿qué es eso? Pero ¿por qué entonces si puedes poner jóvenes en la cancha, Superman, y no puedes confiar en el portero? Porque de verdad, yo te lo digo. ¿Quién está confiando en el portero? ¿Quién dice que no está escuchando, Tico? ¿Usted no está escuchando ahí Camacho a Tico lo que está diciendo hace rato? ¿Usted y el tanque se cierran? ¿Y por qué vas por Chesny? No escuchó lo que está diciendo, que no hay confianza, pero hay porteros que están lesionados y por eso se necesita contratar un arquero y si es con experiencia, ¿qué mejor? O sea que usted no está escuchando al Tico ni tampoco el tanque lo están escuchando y luego el tanque sale con que son mentiras, así que no sé. La verdad que a mí me parece que en la portería siempre tiene que haber un portero con mucha experiencia. Aquí no se puede andar inventando. Equipos grandes como en Barcelona no están para probar gente ni para andar ahí inventando. En la portería tiene que haber gente de experiencia. Memo Choa fue titular con América campeón entre sus 20 y 22 años. O sea, yo creo que de repente hay que coger en el joven, en el joven. A ver, yo lo pongo sobre la mesa. Estamos hablando de otro nivel acá. O sea, yo estoy feliz y me gusta el tema de Chesny al Barcelona y entiendo que va a jugar ahorita Iñaki Peña, pero de verdad, de verdad, no hay un arquero en el Barcelona como en su momento fue Víctor Valdés, que ojito que Víctor no era el mejor, Víctor Valdés era lo más matanga que he visto en mi vida en el Barcelona. Era el eslabón más débil. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Astros se llevaron el título de la División Oeste de la Liga Americana y clasificaron a la postemporada. Lo analizan Alberto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Los Astros de Houston clasificaron a la postemporada, son campeones de la División Oeste de la Liga Americana tras la victoria anoche, cuatro carreras por tres sobre los marineros de Seattle. También clasificaron los padres de San Diego que por ende se pegaron a dos juegos nada más de los Dodgers por el primer lugar de la División Oeste de la Nacional y clasificaron los Orioles de Baltimore. Aseguraron su boleto a la postemporada ganándole ayer cinco por tres a los Yankees con ron número cincuenta y seis del juez de Aaron George. A mí no me gusta, fíjate, a diferencia de muchas, no me gusta llamar campeones divisionales porque eso de campeones, mira, punteros divisionales, pero campeones yo cuando hablo de campeones... No, pero es campeón porque ganó la división, ganó la división. Entiendo, pero para mí el campeón es el campeón de la serie mundial, el, no sé, el campeón divisional, no sé, el campeón de la serie de campeonatos, pero eso es el campeón divisional. De todas formas, hay noticias buenas y hay noticias no tan buenas en cuanto a los astros de Houston. La buena es que, bueno, se convierte en el primer equipo en los últimos cien años en encontrarse en una situación en un hueco tan grande como se encontró el equipo de Houston en salir del hueco y clasificar a la postemporada. Eso es número uno. Se convierte en el... Bueno, está bien, vamos a llamarlo campeón divisional en siete de los últimos ocho años. Desde el 2017 hasta la fecha siempre han ido a postemporada. Un equipo que ha ido del 2017 hasta la fecha si no solamente siempre a postemporada sino a cuatro series mundiales ganando dos. Ahora con sus piezas saludables entre comillas y ahora te voy a decir por qué lo que está pasando con Jordan Álvarez. Pero es un equipo que ayer mismo, mira, la desaparece Alex Bretman, la desaparece Kyle Tucker, dos de sus figuras importantísimas y la desaparece el veterano John Hayward. Hayward la bota, Jason, Jason Hayward. La desaparece con uno en base para el empate y la ventaja y los astros de Houston todo es felicidad. Esa es la buena noticia, la mala es que Jordan Álvarez y le hemos estado dando seguimiento a esta noticia ya hoy confirmó el manager espada y yo no esperaba otra cosa, tomando en cuenta que el equipo había clasificado ya la postemporada que había ganado su división no va a jugar más, no va a jugar más en la temporada regular, no va a ser el viaje. Jordan Álvarez y esto es muy sencillo, se cayó de la mata, Jordan Álvarez no va a viajar hacia Cleveland, la última serie de los astros es contra Cleveland. Tiene ese gimse en una de sus rodillas, está inflamado la región, está dolorido y se va a quedar en Houston recibiendo tratamiento ahí con los médicos, tratando de ponerse a tope para la postemporada. Los astros que yo creo que aquí ya no hay tampoco mucho que discutir, los astros de los tres campeones divisionales o de los tres punteros divisionales, el de peor récord por lo tanto se estarán enfrentando entonces el día martes, ¿no? El martes al tercer comodín de la liga americana que a esta hora no se sabe cuál va a ser el tercer comodín. El martes primero de octubre. Sí, se necesita un Jordan Álvarez saludable y eso lo sabemos. Mira, los Mets necesitan a un Paquito Lindor saludable, los Yankees necesitan a un Jordan Álvarez saludable entrando a postemporada si no están metidos en problemas. Felicidades a los Astros de Houston. Felicidades, felicidades, hay que decirlo a los Astros de Houston pero tú sabes que a mí me gusta ser sincero, o sea, yo reconozco somos profesionales en primer lugar y reconozco las cosas como son. Los Astros ganaron la división oeste de la liga americana pero como mismo lo digo también déjeme decirlo y le permito por favor que me deje expresar en Cuba los Astros de Houston no tuvieron postemporal los Astros de Houston solo son campeones o solo podían ser campeones en el oeste de la liga americana. Mire, serían segundo lugar en la central de la americana pero déjeme terminar segundo déjeme terminar espérate 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 déjame respirar empiezo prometo no reírme los Astros de Houston tienen la marca número 11 en todo el béisbol de grandes ligas incluso están por detrás de los bravos de Atlanta que se estarían quedando fuera de la postemporada fíjate cómo es la cosa pero además son segundo lugar en la central de la americana fueran segundo lugar en la central de la nacional tercer lugar en el este de la americana y Beto cuarto lugar cuarto lugar porque el béisbol no trabaja así hermano cuarto lugar pero ese momento me va a dejar terminar cuarto lugar en el este de la nacional y en el oeste del viejo circuito de una rama en el medio del océano yo lo que le estoy diciendo a la gente yo lo que le estoy diciendo a la gente estamos en presencia de una dinastía que si en Cuba fueran primero que si en esta división que si en Dominicana fueran aquí porque lo que no podemos es vender uno aquí cuando ha sido una temporada de regular a buena de los astros como tuve los astros hoy como tuve los astros para mi incluso con la lesión de Jordan Álvarez es muy preocupante de cara a la post temporada más de grandes ligas lo compartió Luis en Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera que pasó pero que gusto saludarlos igualmente amigo ya estamos inmersos de a lleno en la última la última semana del béisbol de grandes ligas y anoche mira que pasaron cosas los astros de Houston se proclamaron campeones de la división oeste de la liga americana y obtuvieron de paso su boleto a la post temporada al derrotar al equipo de los marineros de Seattle con pizarra de cuatro carreras por tres es un cuadrangular de par de carreras de Jason Hayward marcó la diferencia por el equipo de los astros de Houston es el cuarto título divisional de manera consecutiva para la organización de los astros de Houston campeones de la serie mundial del 2017 y del 2022 así que enhorabuena para los astros en una temporada en la que han levantado no tuvieron un buen inicio de campaña sin embargo poco a poco han ido mejorando y ahí están ya en la post temporada y además campeones de su división otra serie que está al rojo vivo está en es la de accidente una serie de área muy buena la de accidente donde trata de se vuela se vuela el méndigo ¿cómo se llama esto? el inflable el inflable es que esa serie está muy buena muy buena otra serie del béisbol de grandes ligas señores los padres de San Diego ayer derrotaron cuatro carreras por dos a los Dodgers de Los Ángeles en un juego que terminó en un juego que terminó de una manera sensacional con un triple play y de esta manera los padres consiguieron su boleto a la post temporada ¿tú cuántos triple plays te has aventado? unos cuantos unos cuantos hasta te aplauden ¿no? cuando pasa eso todavía todavía dice el aplauso de pie ¿no? sí por supuesto por supuesto oye por cierto los padres de San Diego de Juan Diego con esta victoria anoche clasificaron aseguraron un puesto a la post temporada al menos en el Wild Card pero se colocan a solamente dos juegos de los Dodgers de Los Ángeles en la disputa por el la división oeste de la Liga Nacional lo que quiere decir que si completan la barrida ayer ya yo se los comentaba si completan la barrida los padres sobre los Dodgers estarían empatando en el primer lugar de la división los padres de San Diego que no ganan un título de la división oeste de la Liga Nacional desde el año 2006 hace 18 años ya que no ganan un título y ahora a dos juegos nada más y además por sus propios medios ganándole los dos juegos que quedan a los Dodgers pueden al menos empatar y al empatar con los Dodgers tendrían dominio en el desempate por lo tanto los padres de San Diego literal tienen en sus manos la división como lo pueden hacer ganándole los dos juegos a los Dodgers y cerrando la temporada con victorias que les permitan claro va a ser una serie difícil porque los padres van contra los D-backs de Arizona en el cierre de la temporada en otro enfrentamiento ayer que está acaparando la tensión Toñito en esta semana Itari el equipo de los Orioles de Baltimore también consiguió su clasificación su pase a la post temporada derrotando cinco carreras por tres a los Yankees de Nueva York que se quedaron con las ganas de festejar el título divisional los Yankees con una victoria más ya son campeones del este de la liga americana pero ayer los Orioles le dijeron aguántate todavía no déjame de paso yo asegurar mi puesto de comodín y así están las cosas la diferencia ahora entre Orioles y Yankees es de cuatro juegos o cinco juegos mejor dicho son cinco juegos de diferencia por lo tanto es cuestión de tiempo porque quedan exactamente cinco juegos en el calendario tendrían que ganar los Orioles todo lo que le queda por delante y esperar a que los Yankees pierdan todos los juegos que le queda por delante pero anoche anoche amarraron su pase a la post temporada a los Orioles y los Yankees tendrán que esperar mientras los Bravos de Atlanta derrotaron cinco carreras por una a los Mets de Nueva York y los V-Bucks de Arizona perdieron con los gigantes de San Francisco once carreras por cero esta combinación de resultados que provoca bueno pues que ahora en la lucha por el comodín de la liga nacional los padres de San Diego ya les decía asegurados están con el primer Wild Card pero después con 87 ganados 70 perdidos están los Mets y con 87 y 71 a solo medio juego están los V-Bucks pero a solo medio juego de los V-Bucks y a uno de los Mets están los Bravos de Atlanta entonces lo que hasta el fin de semana pasado era una bronca entre Mets y Bravos ahora es entre V-Bucks y Bravos de Atlanta se pueden quedar afuera de la postemporada los Diamondbacks de Arizona que recordemos fue el equipo que llegó a la serie mundial el año pasado contra los Rangers y la terminaron perdiendo así está el panorama Toñito después de los resultados de ayer repito los Astros ganaron son campeones de la división aseguraron su puesto en postemporada los Orioles también ganaron aseguraron su pase a la postemporada los Yankees siguen esperando para amarrar su división mientras que el equipo de los padres también le ganó a los Dodgers aseguraron su pase a la postemporada y se acercan incluso a lo que va a ser la pelea por la división interesantísimo el domingo Toñito el domingo a las 3 de la tarde Tiempo del Este vamos a estar aquí en TUDN Radio con la última jornada el cierre de temporada regular del Béisbol de Grandes Ligas el próximo domingo a las 3 de la tarde Tiempo del Este van a estar jugando todos los equipos y ya a partir del martes primero de octubre tendremos el inicio de la postemporada con los juegos de Comodín así que los esperamos a partir del domingo con el cierre de postemporada y el martes Toñito primero de octubre eres el productor oficial de la postemporada de las Grandes Ligas por TUDN Radio muy bien mi Quiñones abrazote amigo thank you abrazos cuídense mucho los espero adiós los espero 5 del Este 4 Centro 2 Pacífico en Desde el Diamante hoy va a estar buenísimo porque mi amigo el Beto Ferreiro va a llegar insoportable con esta clasificación de los astros nos vamos con locura Pedro Antonio Flores Octavio Rivero y Darinka Talavera tienen datos de los mejores entrenadores de América es el cumpleaños de Carl Sien Rumenige y Scotty Pippen recordamos que en 2005 Fernando Alonso se corona campeón de la Fórmula 1 y en 1844 se disputa el primer encuentro deportivo internacional en el continente americano estamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso el dato random bueno pues yo les voy a decir unos datillos de los de los de los que tenemos aquí verdad de los ídolos pues de los meros 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 de la América y por qué les dice hacer traqueteros oiga pues yo no sé que falta de desrespeto mire se acuerda usted del José Antonio Roca y como yo yo si me acuerdo de él se acuerda usted yo lo íbamos ya estábamos grandes oiga cuando íbamos a verlos y ya ya sabíamos ganas hasta tenía tres viejas ya cuatro ya ni me diga de eso pero mire es uno de los entrenadores más identificados se da y dirigió a la América cinco años ganó una liga y una copa México nomás nomás y ahí le van datos pero ahora del Piojo Herrera eh nomás ha dirigido a la América en dos etapas y le vayanle anotando ahí la primera en el 2011 al 2013 y la segunda del 2017 al 2020 y le disputó 177 partidos ganando 142 conquistó con las Águilas de la América por cierto dos ligas una copa y un campeón de campeones ahora sí disculpe me voy a poner de pie porque Carlos Reynoso es uno de los máximos ídolos del americanismo como jugador militó nueve años en el club y como entrenador dirigió a la América en tres etapas distintas del 81 al 84 en el 98 y en el 2011 y en cuapa ganó la liga del 83-84 la más importante de todas las ligas oigaste pues yo les digo este brasileño mata a todos ¿verdad? a ver oiga el André Yardines ese llegó a la América para la apertura 2023 apenas el año pasado ¿verdad? y al momento ha dirigido 142 partidos y tiene ya un porcentaje de 52.8% está para arriba ¿verdad? bueno ha ganado dos títulos un campeón de campeones un supercopa de liga y si hoy gana este de la campeón Escope pues llegaría cinco títulos y sería el más ganador de la historia ¿verdad? iré ¡hey! mi jardín ¡hey! te lo supe ¡hoy celebramos al niño del pastel! ¡feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! ¡hoy! ¡sigo! en 1955 nace en Alemania el exfutbolista Karl Heinz Rummenigge uno de los más grandes futbolistas alemanes de la historia dos veces campeón de la Bundesliga y de la Copa de Europa en el Bayern Múnich campeón de la Euro con Alemania y dos veces subcampeón del mundo cumple 69 años en 1985 nace en Georgia el exjugador de la NFL Calvin Johnson el Megatron jugó toda su carrera con los Leones de Detroit quien lo seleccionaron en la primera ronda del draft del 2007 de Georgia Tech acumuló 83 pases de touchdown y es parte del Salón de la Fama está cumpliendo 39 años en 1965 nace en Arkansas el gran Scotty Pippen seleccionado por los Chicago Bulls en la primera ronda del draft de 1987 fue pieza clave en los seis campeonatos de la franquicia en la década del 90 parte del Dream Team de Barcelona 92 y está cumpliendo 59 años en 1992 nace en Cataluña la cantante Rosalía una de las más exitosas de los últimos años durante su carrera acumuló 11 números 1 y ganó 11 premios Grammy Latino cumple 32 años en 1844 se celebra el primer choque internacional de cualquier deporte en el continente americano el equipo de Cricket de Canadá derrota a su similar de Estados Unidos por 23 carreras en el Club de Cricket de St. George en Manhattan Nueva York en 1988 durante los Juegos Olímpicos de Seúl la considerada mejor atleta femenina de la historia Florence Grifty Joyner gana la medalla de oro en la prueba de 100 metros planos con una marca de 10 segundos y 54 centésimas en el 2005 en el 2005 más Octavio voy yo voy yo voy yo voy yo en el 2005 el piloto de España de la escudería Renault Fernando Alonso termina en la tercera posición del Gran Premio de Brasil suficiente para coronarse por primera vez campeón mundial de la Fórmula 1 en 1976 se reúnen por primera vez en la ciudad de Dublín los integrantes de la banda U2 el baterista Larry Mullen Jr de solo 15 años había puesto un anuncio en la gaceta local solicitando integrantes para su nueva banda acudieron los hermanos David y Dick Evans y el cantante Paul Hudson mejor conocido como Bono y la historia continúa con el mejor grupo para mí del mundo U2 saludos de Gabriela Ramos quien los invita a escuchar el podcast lo mejor de tu DN Radio en la app Euphoria has quedado bien informado en el ámbito deportivo esto fue el podcast lo mejor de tu DN Radio te invitamos a seguirnos escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!